Y la quise por partes y entera Siendo el mismo de otra manera Por aquello de dando y dando La enamoraba cantando Y me enredaba en su cabello En el más dulce atropello Con placiente amanecer Con aquella que me puso a valer A valer Ella me puso a valer La fantasía El valor De poner en el amor Dios de la imaginación Parece que te estás cobrando lo de Eugenia, ¿no? Tú siempre tan gracioso, Nacho Pero ahora estás entre la espada y la pared Debes dinero Y tienes que pagarlo Eso no es verdad Yo pagué todo Eso no es lo que dice Isabel Ella dice que la estafaste Y Augusto Augusto está tan enojado ¿Por qué no dejas el jueguito que me está doliendo, Jorge? Esto no es un juego, Nacho Te doy plazo hasta mañana No van a conseguir nada Están todos locos ustedes Sí, seguro ¿La van a manito? Ah, pero fue un dedito solo La próxima vez será peor Y recuérdame Plazo hasta mañana Nacho ¿Pero qué pasa con ese tipo? Búscame una venda Búscame algo para este dedo, por favor Después te cuento todo lo que quieras ya ver Otra vez lo mismo, Germán Siempre igual Ya deberías estar acostada, mamá Nervioso Preocupado Lleno de nervios Pensando vaya a saber en qué Esperándola No te metas en mi vida, mamá Germán Hijo Yo me preocupo por ti Por tu salud Recuerda las indicaciones del médico Tranquilidad Paz Reposo Esa mujer te va a matar, Germán Yo no estoy tenso, mamá Son solo imaginaciones tuyas ¿Eh? Aló Germán Julia Constanzo ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ah No, yo quería hablar con Andrés Vamos, vamos Acompáñame Un momento, Germán Mamá, ¿no ves que estoy hablando por teléfono? Sí, sí Te veo, pero corta rápido Quiero que me acompañes al Nachos Quiero ir a buscar a Eugenia Vamos, rápido Corta Germán ¿Sí me decía? Sí, Julia Andrés no está No, no, no Me parece que está en el Nachos Pub Sí, puedes llamarlo allá si quieres Ah, muy bien Muchas gracias Adiós ¿Con quién hablabas? No es que querías que te acompañe Bueno, muy bien Vamos A mí no puedes engañarme, Germán Yo no entiendo Cómo permitiste que esa mujer entrara en tu vida Está terminando con todo Poco a poco Va a terminar contigo, Germán Con tu hijo Con Andrés Hoy te vi No puedes ocultar No puedes ocultar Que la magia de los ojos se te va Y tu ilusión se quedó Esperando una vez más Consumiéndose entre el alma y la razón No supieron llegarte al corazón Ni siquiera rozarte en el amor Abrázame Robémonos un sueño para los dos Hagamos una fiesta con su color Quizás al despertar Descubramos que la luna no se puede Robémonos un sueño para los dos Hagamos un intento de corazón Por ti Hoy soy capaz De romperle los esquemas al dolor Descubrí Después de tanto andar Que la vida está muy cerca En realidad No hay más allá Que tu voz Dejándose besar Arrancándome un te quiero De verdad Consumido el tiempo en un rincón Agotado el verso y mi canción ¿Estás arrepentida? No No, pero tengo miedo Bárbara El amor no se equivoca Estamos tú y yo Todo lo demás es Pasajero, es provisional Estamos juntos otra vez, mi amor Ahora sí Sin trampas Sin mentiras Yo te veo Y te toco así Como ahora Y tiemblo Y siento una hoguera aquí En mi corazón Pero es que También pienso Y saltan las dudas Hay muchas preguntas, Andrés Todas las preguntas las vamos a contestar tú y yo ahora Te amo Yo también te amo Te amo mucho Nada nos va a separar Te lo juro, Bárbara Te lo juro Dime lo que ves Pon tus manos en las mías Déjate que Te amo Te amo Creco No Ni 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 Hola, Javi. Javi, ¿estás ahí? Contéstame, por favor. Hola. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bien, aquí. ¿Bárbara? No está. ¿Dónde está? No sé. Bueno, si no te molesta, me voy a quedar a esperarla. No podía esperar más, Ignacio. Necesitaba verte. De todas maneras, es una locura, Eugenia. Además, ya te dije que no trabajo más aquí. Sí, pero qué sé yo, pensé que podías venir. Aparte de, en tu casa no contesta nadie. Lo mejor es que nos vayamos por la gente en el telecam, ¿ok? Ignacio. ¿Qué pasa? ¿Te pasó en el dedo? Nada, nada. Un accidente. No es un accidente. Nada más. Nada más, Eugenia. Pero, Eugenia, creo que tu padre y yo hemos sido muy claros contigo. ¿Andrés está aquí? Pero, Julia, por favor. Nacho es mi novio y nadie puede prohibirme eso. Por favor, Eugenia, tratemos de evitar problemas, ¿ok? Nacho, ¿cómo dices eso? Vine a buscarte, Eugenia. O te vienes conmigo ahora, o te atienes a las consecuencias. ¿A dónde fuiste? ¿Qué estabas haciendo tú con esa mujer? Shh, Marinette, por favor. No, no te preocupes, no hay nadie. Y bueno, contéstame. ¿Qué estabas haciendo tú con Vanessa? Pero nada, no te importa. Ocupa tu lugar, mujer. No vas a burlarte de mí, Augusto. ¿Sí? Y menos después de todas las cosas que pasamos juntos. Y de todas tus promesas. Pero si yo nunca te prometí nada. ¿Estás loca? Dijiste que me amabas. Claro. Y claro, estaba en el libreto. Y claro, ¿qué querías que te dijese haciéndote el amor, mujer? La bolsa de valores hoy tuvo una subida de tres puntos. Todo eso, no. Y siempre te han dicho lo mismo. No seas ingenua, mujer. ¡Maldito! ¡Desgraciada! No vas a deshacerte de mí tan fácilmente. Yo creí en tus palabras de amor, Augusto. Yo creí en tus promesas. Y ahora tú tienes que hacerte cargo de mí. Y Vanessa se va a enterar de esto. ¿Entendiste? Germán, mi amor. Hola. ¿Por qué bebés? El médico dijo que no tenías que hacerlo. La medicina me tiene sin cuidado. ¿Dónde estabas tú? ¿Qué estuviste haciendo? No empezarás con tus celos. ¿Me ofendes? Aquí el que se ofende soy yo. Entras, sales, vas, vienes y nadie sabe dónde estás. ¿Qué es lo que quieres que piense? A ver. Bueno, lo que pasa es que estaba con Gloria, mi amiga, breseño. Tuvo un bebé hace dos semanas y, bueno, no pude ir a visitarla. Le pusieron Sebastián. ¿No te parece antiguo? ¿Por qué me miras así? ¿No me crees? Vanessa, no quiero, no quiero, escúchame bien. Que salgas de esta casa sin avisarme. Bueno, está bien. Está bien, perdona, está bien. No perdona nada. Tú eres mi mujer y te quiero aquí, en mi casa, conmigo. Está bien, Germán, no te exaltes. Además, no tendrías que haber bebido. Solo bebí un poco. Un poco, pero ¿pasa alguna otra cosa? Porque eso de esto que te ha pasado es desproporcionado. Bueno, ¿pasa algo más? Yo sé que sucede algo. Te conozco. Lo presiento. Dime. Esa Matilde estuvo hoy aquí. ¿Cómo Matilde? Yo no la llamé. Yo la mandé llamar. ¿Después de lo que me dijiste? Sí, después de lo que te dije. Porque esa mujer, no sé, tiene algo extraño, algo misterioso. Me habla de Ana. Germán, por favor. Y también habló de mis hijos. Vanessa, tú conoces a esa mujer desde hace mucho tiempo. ¿Alguna vez le dijiste la verdad? ¿Alguna vez le contaste lo de Sergio? ¿Ves? Y aquí me paso todo el día. Y aquí también trabaja esa secretaria, ¿no? Juanita, tú sabes que eres lo único para mí. Venga, pasa por aquí. Y esta es mi oficina, ¿qué tal? Me encanta. Deberías tener una foto mía. Algún día. No hay que quitarse los zapatos antes de llegar al río, mi vida. Bueno, ya vi tu oficina. Ahora dijiste que ibas a llevarme a un restaurante elegante. Sí, pero antes tengo otros planes. Quisiera hacer otra cosa. ¿Aquí? Bueno, también podría llevarme a un buen hotel. De esos que tienen sábanas de seda. Juanita, ¿qué antigüedad sábanas de seda? Aquí. Me fascina la idea de pensar que tú y yo estamos aquí, pisoteando el lugar de los machados. Está bien. Entonces, quiero que ella nos vea. Como la pista de disfraces, ¿te acuerdas? Creí que iba a dar un ataque de risa. No, esa es mi mujer. Espera, espera, espera. Tengo algo muy especial para ti. ¿Me esperas un minuto? Sí. Bonita, esto es para ti. A ver. A ver. Sorpresa. Pero, Sergio. Bonita, me encanta con un uniforme. ¡Qué horror! ¡Qué grosería! Ay, mamá, por favor, termina con el drama. ¿Pero a ti te parece poco? Pero, por favor. Augusto, menos mal que estás levantado. Eugenia, otra vez. Yo me voy a dormir porque por hoy es suficiente. Sí, yo me hice un café para irme a acostarte. Eugenia, se sigue viendo con Nacho. Bueno, voy a hablar con ella mañana. En este momento están juntos. Los sorprendí y le dije que se viniera de inmediato conmigo. Se ve que no te hizo caso. Estoy furiosa. Y encima me dices esto. Está bien, ahora es tarde. Voy a hablar con ella mañana. Augusto, hay que hacer algo ya. Hay que sacarla de aquí. Ahora que a ti te van bien en los negocios. ¿Qué estás diciendo? Sí. Europa. Estados Unidos. Bueno, a ella le gusta tocar el saxo, ¿no? Bueno, que se vaya a estudiar saxo a Bélgica, a París, o Atlanta, New Orleans. Ahí hay bastante negros, ¿no? Que tocan el jazz. Isabel. ¿No te parece que estás exagerando un poquito? ¿No te parece que estás viendo mucha telenovela últimamente? ¿Y entonces qué nos queda? ¿Andar persiguiéndola por el pub, por la peluquería, para evitar que se vea con Nacho? ¿Peluquería? Sí, claro. Nacho y Javi son amigos. Ahí la encontré la última vez. ¿Te das cuenta? Es mucho más preocupante esta situación de lo que tú crees, Augusto. ¿Claro? ¿Te das cuenta? ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, Martín. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo andas? Bien. Magui, necesito hablar contigo. Pero es que... Martín, por favor, comprende. Es algo urgente y personal. Adelante. Vamos, mi cuarto. Bueno, ¿qué pasa, Manuel? Me sentí mal dejando a Martín así. Mira, es importante. Necesito hablar contigo. Es urgente. Se trata de Javi. ¿Otra vez con eso? Yo te dije que... Javi no es lo que tú piensas. No lo dudo, Magui. ¿Conoces esta foto? ¿De dónde sacaste eso? Eso no importa, Magui. Te pregunté que si conocías de la foto. Porque si es así, me lo puedes aclarar. Yo no sé cómo explicarte lo que pasó esa noche aquí. Fue terrible. Fue terrible, Poco. La verdad es que yo tenía miedo. Y encima después con un disparo. ¿Hubo disparos? Sí. Un tipo entró y le disparó a Nacho. ¿Al flaco que se encarga de este local? ¿Que se encargaba? ¿Que lo mataron? No, no lo mataron. Lo despidieron. Esa misma noche tuvo que irse. No sé, Coco. Parece que fue un atentado. ¿Un atentado? ¿Y por qué? No se sabe. Nacho tiene una vida muy complicada. Parece que fue un lío de una puesta de caballo. Así que Nacho no trabaja más aquí. ¿Y no sabe si están buscando reemplazante? No, no sé. ¿Por qué lo preguntas? Bueno, porque este lugar es interesante. Y yo creo que tengo un perfil perfecto para este trabajo. ¿Ah, sí? Coco, ¿qué sabes tú de esto, eh? El Coco Bastidas conoce muy bien de la noche. Sabe de la gente. Y yo creo que puedo transformar este lugar en una miradora. Claro. Tú tal vez podrías recomendarme con el dueño. Sí, podría. Pero, Coco, tú me dijiste que tenías otro trabajo. Sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, pero... Tal vez con este trabajo pueda matar dos pájaros de un solo tío. Es un tipo peligroso, Magui. Está metido en el asunto de las drogas. ¿Por qué te empeñas en defenderlo? Porque lo conozco mucho más que tú. Sí, claro, ya veo. Te muestro la foto y me dices que nunca la habías visto antes. A mí me parece un cuadro familiar. Padre, madre, hijo. Javi, Javi. Toda una dama. ¿O no? Mira, Manuel, está muy mal que te hayas metido en la casa de Javi así, como un delincuente. Y además no me importa lo que pienses. Una foto es una foto, ¿qué más? Puede ser Javi su hermana o su sobrino. ¿Qué sé yo? Un momento, Magui. Tú sabes mucho más de lo que me estás diciendo. ¿Por qué te callas, ah? Dime. Dame una razón. Ahora sí va a empezar la distribución. Maldita enfermedad, destrozando al mundo entero. Eso es lo que van a hacer. Nata, basura. Vamos a ver ahora quién destroza a quién. Asúdame. Asúdame. Mañana. Mañana. Mira, yo mañana te voy a presentar un examen. No sabías que estarías aquí esperando. Yo tampoco sabía que ibas a estar tan bien acompañado. De haberlo sabido, no hubiese esperado tanto. Por favor, Martín. Está bien, está bien. Me voy. Martín. Buenas noches. No dije nada, no hice nada, hasta fui cortes con él y le dije buenas noches. ¿No? Martín es un buen tipo, André. Y no lo discuto, Bárbara. Pero no quiero hablar de Martín hoy. ¿Y de qué? Estamos nosotros. Y esta noche existe porque tú y yo estamos juntos. Primero divisionado. Mira a los ojos. Dime lo que venís. A gusto tenés que hablar en serio con ella. Los puntos sobre las sillas ¿Eugenia se levantó? No, aún está durmiendo ¿Has visto? Debe haber llegado tardísimo ¿Quién sabe lo que habrán hecho? Bueno, tranquilízate Isabel, por favor Hoy mismo vamos a arreglar eso ¿Europa o Estados Unidos? Buenos días, hasta luego Por cierto Marinés me comentó algo muy extraño anoche ¿Vanessa vino a verte anoche? ¿Vanessa, la mujer de Germán? No te hagas el tonto conmigo, Augusto ¿Qué otra Vanessa conocemos? ¿Por qué Marinés habrá inventado una cosa así? Entonces no vino a verte Porque tú no estabas en casa No, fui a cenar con unos nuevos inversionistas Que quieren hacer casinos y hoteles en la costa atlántica ¿En serio? Sí, maravillosos Unos hoteles maravillosos donde van a tener un hall grande Donde se va a poder desayunar Y en el cuarto piso van a ser salas de televisión Salas de estar y los baños Van a tener grifería antigua Ay, mi amor Qué mal gusto ¿Y tú qué sabes de eso? Bueno, llegó la hora de trabajar Eugenia No, Vanessa Yo no sé si es verdad o no Pero te aviso No me gusta nada ella Es una mujer sin escrúpulos Y muy ambiciosa Solo es la esposa de mi socio No sé Así que tuvimos que saltar y comenzar a hablar sobre Ana Su primera esposa Ya sé quién es Ana Matilde Entonces, ¿qué te pregunto? Ahora no podemos hablarte y luego te llamo Sí, Cecilia Cecilia Sí, por supuesto, querida Nos vemos Chao, querida Mi amor Cecilia Te envío muchos saludos ¿Cómo te sientes? Bien, muy bien Con hambre Con hambre Juanita Juanita, ven Juanita, ¿qué pasa? Sí, señora La estoy viniendo Tráeme, por favor, una ensalada de fruta al señor Sí, señor Rápido, Juanita Debe ver televisión todas las noches Andrés Andrés Qué linda sorpresa Me tenías abandonada, ¿eh? Ay, princesa Te vas a convertir en la reina del bolero Vengo todos los días a verte ¿Qué tal, Vanessa? Hola Hola, papá ¿Cómo te sientes? Bien La verdad que muchísimo mejor Pues qué bueno Quería proponerles algo Quiero que esta noche conocen a mi novia ¿Tu novia? Pero yo pensé que Julia y tú realmente... Julia y yo tratamos de salir juntos nuevamente De reconciliarnos como amigos Pero no pasó nada más Julia y yo somos muy diferentes Miramos la vida distinto Pero creí, en serio Que Julia y tú te dudas Vanessa Disculpa, estoy hablando de Bárbara Pues sencillamente quería que conocieran formalmente a la mujer con la que pienso compartir el resto de mi vida Yo voy a disponer de todo, ¿sí? Me parece una idea fantástica ¿Verdad, Germán? Por supuesto que sí Bueno, quedamos así entonces Tengo mil cosas que hacer Chao, belleza Chao, mi amor Adiós Adiós Abuela, por cierto ¿Tú recuerdas todavía Cómo se hacen aquellas crepes de hongos que me gustaban tanto? Pícaro Te voy a preparar una cena inolvidable Hasta luego La mujer con la cual voy a compartir mi vida Ya vas a ver la joyita que te va a traer tu hijo Ah, Bárbara Mami, ¿tabas aquí? Buenos días, voy saliendo para la universidad, amor Este, que hoy también tengo examen, mamita Sí, sí, claro, me imagino Pero antes tienes que darme unos minutos porque necesito hablar contigo ¿Ocurre algo? Siéntate En general Miriam Anoche los vi A ti y Andrés Sí Volvimos ¿Cómo puede ser? Él se burló de ti Te engañó Eso fue Un momento, mamá Un malentendido No, Bárbara No es cierto ¿Qué pasa, mamá? Mami Yo lo amo Amo a Andrés Pero yo pensé que Que lo habías olvidado Mentiras Eran palabras grandes y redondas que yo decía para engañarme Para tratar de tapar lo que sentía Pero es que ese hombre No te conviene No es para ti Mami Mami, jamás me habías hablado así Bueno, porque nunca fue necesario Y ahora Ahora sí Mami, soy feliz De verdad Andrés y yo nos amamos Y yo me opongo Porque estoy segura Que Andrés Machado A esta casa Solo traerá sufrimientos Ay, 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 Julia Qué susto, por favor Ay, me has desconcentrado Aún sigue durmiendo tu hermana Como una morsa ¿Y tú a dónde vas? Voy a visitar a Germán No lo veo desde que salió de la clínica ¿Vas a seguir insistiendo con Andrés? Mira, mami Todo iba muy bien Hasta que tú te luciste con tu anuncio de matrimonio Pero tú dijiste que había otra Sí Por eso debo insistir Hola, Pedro ¿Qué tal, Andrés? Hola Hola ¿Vienes a ver a Augusto? No Vengo a hablar con Julia Esta noche Mamá ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué viniste? Porque estoy molesta Con esto de que te quedaste tan bien con lo de la empresa Andrés está tratando de conmover a Germán Con ese asuntito de la novia ¿De qué estás hablando? De algo muy sencillo Quiero conocer a la tal Janina A tu famosa novia ¿Mi novia? Sí, tu novia Quiero que la lleves esta noche a casa Que la presentes formalmente a Germán Pero mamá, yo... ¡Nada, mamá! ¡Nada! Y que se vaya elegante Con ropa de firma Con chofer Con todo Pero cómo nos ocurrió antes Mi amor Llámala Esta noche No me puedes fallar Mamá ¿Puedes dejarnos solos, por favor? Está bien Siéntate Julián No quiero más confusiones No quiero más enredos Tampoco quiero que te sientas herida Por eso vine aquí a hablar contigo No te entiendo Julián, nosotros hemos intentado salir de nuevo Estar juntos Pero francamente eso no... No funcionó Ay, Andrés Fue una tontería de mi madre Anunciar nuestro matrimonio No No nos engañemos, Julia Al menos yo no quiero engañarme Yo amo a Bárbara Y yo sé que... Que es doloroso Pero tengo que decirte No me digas eso, por favor Conía Lo siento mucho, pero es así El amor no se decreta No se programa Yo no... No quiero mentirte Te he debo Te he debo Gracias.